432 dividido por 3. 4 no es menos, por lo tanto, con 4. 3, multiplicado por el número que más cerca es 4, pero no más, 3 multiplicado por 2, 6, 6 es más, multiplicado por 1 es 3, no es menos, por lo tanto, con 4 menos 3 es 1, por lo tanto, con 13, 3 multiplicado por 5, 15 es más, multiplicado por 4 es 12, no es menos, por lo tanto, con 13, 13 minus 12 es 1, next, 12, 3 multiplicado por 4, 12, no es más, ok, subtract, 12 minus 12, 0, next, there is not number, therefore, finish it, ok, 432 dividido por 3 es 144, curved, fold.